Música Estamos entregando hoy una unidad nueva, 4x4 Música Es muy necesaria para Santo Domingo, así que muy contento, muy feliz de tenerla acá Estamos muy contentos, muy esperadas y contentas por la ambulancia Música Es lo que necesitamos en Santo Domingo, por otro pueblo, que tiene una buena ambulancia Y bueno, ya lo tenemos, así que por cierto, ahora estamos contentos por todo Música